Hola, les habla Claudia Palacios. Bienvenidos al primer concurso de fotografía periodística de CNN en español. Los saludo desde Atlanta en la Galería de Arte Low, un espacio para la pintura, la fotografía, la escultura y el dibujo minimalista y figurativo que da cabida tanto a las obras de grandes artistas como a las de los que están en los comienzos de su carrera. Objetivo 2007 es una celebración. Este año nuestra cadena cumplió su décimo aniversario al servicio de la información y quiso festejarlo de muchas formas. Con Objetivo 2007 convocó a nuestro público joven interesado en las noticias para que nos enviara fotografías profesionales o aficionadas sobre diversas temáticas. Recibimos 6.764 fotografías de casi 20 países durante el transcurso de cuatro meses. Hoy vamos a mostrarles los trabajos que ocuparon los cinco primeros lugares. El ganador recibirá como premio un viaje a Atlanta para que visite las instalaciones del Centro Mundial de CNN. El segundo lugar recibirá una cámara digital profesional. El tercer lugar una cámara digital. También recibirá una cámara digital el ganador del premio elegido por el público. Comenzamos con la premiación en orden descendente. El que ocupó el quinto lugar es un candidato colombiano. Máximo Raúl Egusqui Saturriate capturó el momento en que el matador Matías Tejela es embestido por este toro de casi cinco toneladas en la Plaza La Macarena de Medellín. El título del trabajo, Peligrosa Tradición. Máximo Raúl, quien cursa estudios en la Academia Yuruparí, ilustró así el riesgo de la fiesta brava que cada año atrae a miles de aficionados a las plazas de toros. El título del trabajo, Peligrosa Tradición. El título del trabajo, Peligrosa Tradición. Gracias.